Ya dimos nuestra opinión, lo que... Podríamos volver a escucharnos, ¿cierto? Querida Pris, para que comente nuestro amigo Edison Pérez. Hasta eso, recordamos a la gente, ponemos en contexto por qué ocurre este paro nacional. Aparte del decreto que impone el paquetazo, le recordamos. Santi. Bueno, me iba a preguntar por qué es Calles, querido Diego. Bueno, ¿por qué los ecuatorianos estamos en las calles? Bueno, una de las respuestas que hacemos, que le proponemos a la gente en este ejercicio de pedagogía, en este ejercicio de tener argumentos, de que la gente sepa por qué estamos en las calles, les contamos. Ciento veintidós mil... No, es verdad, ciento quince mil ochocientos setenta y dos personas cayeron en la pobreza extrema. Ese es uno, esa es una de las cifras, ese es uno de los datos. Quito tiene el cinco por ciento de pobreza en estos últimos dos años. Quito estaba en el uno punto tres por ciento de pobreza. Hoy tiene el diecinueve por ciento de subempleo. Y otro dato, Eti. ¿Por qué los ecuatorianos están en las calles? Porque ciento veintidós mil novecientos cinco trabajadores que tenían trabajo se sumaron al subempleo. Ciento veintidós mil novecientos cinco trabajadores se sumaron al subempleo. Por eso es que la gente está en las calles. Queremos que también la presi nos cuente otra razón. No, cuéntanos, cuéntanos otra de las razones por qué estamos los ecuatorianos en las calles. Tenemos al menos cinco o seis razones que contarles a la gente en este ejercicio pedagógico para que nos acolemos de por qué está pasando esto, por qué Quito está paralizado, por qué Quito parece un campo de guerra, por qué el país está paralizado, por qué han venido los indígenas desde la sierra, desde la Amazonía, desde la costa, por qué estamos los ecuatorianos en las calles, pues. Bueno, una más de las razones es que veintitrés mil funcionarios públicos se quedaron sin empleo. Es una más de las razones por qué las calles de Quito están llenas de gente levantando su voz. Exactamente. Se estima que hasta finales de año van a haber diez mil personas más en el desempleo. Se suman diez mil personas más del desempleo. Y recuerden que dentro del decreto ejecutivo 883 también se estableció que las personas de contrato ocasional que cumplan un año y tengan que renovar automáticamente deberán hacerlo mermando el 20% de su sueldo. Es decir, si ganan mil dólares para el siguiente mes que hayan renovado su contrato ocasional su salario será de 800 dólares. Así de fácil. 800 dólares. 200 dólares menos en el caso de que ganen mil dólares. En el caso de que ganen mil dólares ¿cuánta gente cotidianamente gana mil dólares mensuales? Es muy difícil en este país. Lo ponía en números redondos para que la gente un poco pueda entender. Mira, me llama algo la atención. En la cuenta el mismo Lenín Moreno del señor presidente dice Llamo a la dirigencia indígena a dialogar directamente conmigo. ¿Dónde estará el señor? No entiendo. Pongamos en nuestras manos la solución de las diferencias. Ahora. Vamos a escucharlo. Escuchemos lo que es más o menos lo mismo pero para escucharlo directamente al presidente. Escuchemos entonces lo que dijo hace unos minutos. Estamos cargando este mensaje a la dirigencia de las organizaciones indígenas y a sus bases. Es indispensable frenar la violencia. Hay que encontrar soluciones para los temas del país y sobre todo del campo. Hago un llamado a los dirigentes a dialogar directamente conmigo. Lo repito. Hago un llamado a los dirigentes a dialogar directamente conmigo. Sentémonos. Sentémonos para conversar. Dialogar sobre el decreto 883. Hablemos de a dónde deben dirigirse sus recursos y asegurémonos de que vayan a quienes más lo necesitan. Pongamos en nuestras manos la solución de las diferencias. El país debe recuperar la calma. Que el país sepa que tenemos la voluntad del diálogo. Pues aquí está la mía. ¡Todo! A la hora que se acuerda de llamar al diálogo cuando dijo que él era valiente de tomar las decisiones y que no le temblaba la mano y que estaba dispuesto a mantenerse firme ante el decreto ejecutivo 883. Nueve días después, cinco muertos después, más de quinientos heridos después, más de mil detenidos después, más de millones de pérdidas durante nueve días que el país ha tenido que soportar. sale este señor presidente a decir, ahora sí dialoguemos. ¡Qué falta de respeto! ¡Qué tomadura de pelo! Ese gabinete ministerial que tiene es de Ripley. Definitivamente es... Pero además, fíjate, fíjate en una cosa. Es... les dice a los indígenas vengan, dialoguen directamente conmigo. Pero primero ha puesto por delante cinco muertos, mil personas detenidas, represión, gases lacrimógenos y demás. Después de eso dice, vengan, hablen directamente conmigo. Pero además, les dice, les dice... ¿Qué pasó? Algo... Tenemos novedades, amigas y amigos. Tenemos novedades aquí en la Asamblea Nacional. Fíjense, por favor, en la toma. Hay... Ah... Hay dos... Dos personas que están... Dos personas con lanza. Dos o tres, ¿no? Que están siendo llevados adentro de las inmediaciones de la Asamblea Nacional. No sabemos exactamente quiénes son ni qué es lo que está pasando. La toma que tenemos... A través de la toma que tenemos es difícil sacar una conclusión. Lo que sí les contamos es que vemos movimiento. Vamos a acercar un poco la cámara. Vemos mucho movimiento ahora entre las tropas militares. Fíjense, ustedes hemos acercado un poco la toma. Los militares empezaron a moverse, empezaron a tomar posiciones. Hay algunos policías que todavía están... Opa, fíjense ustedes. La policía está tomando resguardo. Están poniéndose las máscaras. Esto tiene cara de malas noticias, amigas y amigos. Tenemos... Perfecto. Muchísimas gracias, Octavio. Aquí estamos escuchando un estruendo, algo reventó dentro de la... del patio de la asamblea. No sé si... Yo no sabía qué fue. Parece solamente uno. Creería... El sonido de un tronador, ¿no? Otro tronador. Ahora sí, empezó nuevamente. Empezaron a lanzar los gases lacrimógenos. Ahora sí, empezó nuevamente la represión. Amigas y amigos, la policía... Miren ustedes al pie de su cam... Al pie... A la parte derecha de la... De la toma. Ustedes pueden ver que había mujeres. Muchas mujeres que están ahí retrocediendo ahora. Ellas encabezaban esta movilización que fue pacífica. Ustedes vieron nosotros... Sí, el... Caramba. Bueno, ustedes pueden escuchar la... Las explosiones son... Son muy fuertes. La represión es muy grande. La gente... Fíjense en la parte baja de la pantalla. La gente tiene una bandera blanca. Piden que no... No sean atacados. Y ahora la policía sale a darles con todo. Vemos muchas explosiones. En la... Las explosiones en la... Son del lado de la contraloría. Ustedes ven ahí la policía como lanza bombas de mano. Hay gente... Son mujeres. Son mujeres las que están en la parte... Caramba. Qué pena. Esto es... Estas son las... Esta es la calle Yaguachi. Fíjense ustedes como la gente pasa levantando las manos y la policía no tiene reparos en... En hacer explotar las bombas lacrimógenas. Ahí están. Fíjense. Se han quedado muchas mujeres. Muchas mujeres que estaban encabezando esta movilización. Gente con banderas. No sabemos qué pasó. Solo nosotros nos dimos cuenta de lo que pasaba. Santiago, toda la gente está también regresando por esta parte del pasaje Vacas Galindo. Regresan de forma tranquila. Intentan guardar el orden y la gente se empieza a replegar alrededor del parque del arbolito. Si antes habían unas 5 mil personas en el parque del arbolito me atrevo a decir que ahora al menos hay unas 10 mil y ya no solo en el parque del arbolito. Toda la calle que lleva por encima del puente que está al frente a la casa de la cultura y los ríos de gente llegan hasta la católica. Acá la gente que estaba ahí que se había aguarecido un poco levantaba las manos ahora es desalojada les lanzan los gases lacrimógenos ustedes pueden ver en la parte derecha de la pantalla como les lanzaron por ahí gases lacrimógenos hay mujeres fíjense son mujeres las que están saliendo las mujeres que encabezaban esta movilización muchas mujeres muchos adultos mayores también quienes organizaban la cosa el pueblo indígena que nos digan por Dios que hicieron para para tener esta actitud por favor les pido revisar cinco minutos antes de esta transmisión la gente estaba quieta no estaban haciendo nada por favor les pido un poco de cordura la gente no estaba haciendo nada estaban ahí simplemente cantando además diciéndoles policía amigo el pueblo está contigo ofreciéndoles agua compartiendo algo de la comida y la policía le responde así no estaba haciendo nada la gente ahí estaban sentados por Dios eso es lo que te decía Santiago un estratagema una burla esto tiene que responder el ministerio del interior esto tiene que responder la policía los miembros de la policía que están al frente de la guardia legislativa ellos los que estaban dialogando con los dirigentes del movimiento indígena tienen que responder porque este es un abuso y este es un atropello a los derechos humanos la gente estaba tranquila estaba levantando los brazos nosotros es más subimos un rato acá a la cabina justamente para tomar los respectivos recaudos porque la gente había decidido también tranquilamente tomarse un descanso sin embargo la policía de forma abusiva de forma violenta desaloja a la gente que se había apostado alrededor de la asamblea nacional de forma pacífica como traicionar traicionaron al pueblo ecuatoriano ustedes sabrán juzgarlos realmente la gente estaba súper aglomerada y se pudo correr muchas personas se desmayaron muchas personas se cayeron hay muchos heridos y siguen botando las razas lacrimógenos y realmente en uno de los estos imagínense que se llamaron por arriba están en uno de los chichipanchi tukiyakunama y serán y ya que chichipakatinahkuna chomechikoma harín en vivo cada chupakranchi tukiyakunama rikuchingra panuchó y ya que konam rikuchikakam arsikona yupaychanchi tukiyakunama ustedes mismos juzgan a los compañeros ustedes mismos lo vieron en vivo y en directo estaba en una pequeña entrevista no les importó no les importó nada había mujeres luchadoras guerreras que estaban ahí botaron gastos por todo lado nosotros también nos caímos y estaba justamente con mi señora bueno un poco repante por mi parte quiero seguir aquí dándoles a conocer todos los acontecimientos que inclusive está la CDH que tanto estuvo quejándose tiempo atrás porque no dicen nada donde están escondidos por favor tenemos este video que será la prueba histórica de lo que es la cara de este gobierno la cobardía mujeres en la primera línea dándoles la espalda y estos infelices les lanzaron gases lacrimógenos ahí indiscriminadamente esa es su verdadera cara ese es el verdadero gobierno señores quienes están fuera del país quienes están fuera de Quito y están viendo las imágenes en este momento en nuestro facebook live eso hizo este gobierno criminal es están ahí por un sueldo y claramente se lo puede demostrar por un sueldo matan personas por un sueldo prácticamente sueldo que acaban de grabar estoy tratando de todo el móvil que yo tengo también la cosa está complicada no hay forma de bajar no hay forma de transmitir bueno nosotros seguimos aquí amigas y amigos recapitulemos un momento a ver sigamos con la toma de atrás para ir contando lo que pasó lo dices cuando la tengamos ese lugar que ahora ustedes ven vacío la parte posterior de la asamblea en ese lugar donde ahora otra vez descarga un un helicóptero de aeroparcial uno de los que llevan María Paula a Roma sus locaciones a la playa ese mismo helicóptero ahora trae municiones ese mismo helicóptero en el que ella y su novia viajan a las playas una de las playas más caras de este país en Atacames pero ellos se fueron de vacaciones a Atacames en ese helicóptero ese helicóptero ahora trae municiones más municiones para darle a la gente en este lugar en la calle si miran ustedes ese reguero de 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 gases lacrimógenos y demás de las casquillas del gas en ese lugar estaban apostados mujeres miembros de las comunidades indígenas pero sobre todo mujeres lideresas que decidieron tomar la marcha decidieron tomar la cabeza de esta de esta movilización y ¿saben qué hizo? la policía mientras daban las espaldas del pueblo indígena les tiraron bombas lacrimógenas ya que parecía que no pasaba nada la gente le compartía agua le compartía comida a los a los policías que se dieron bombas lacrimógenas cobarde fueron cobardemente agredidos eso es lo que está pasando miles de amigos y ahora sigamos con las otras tomas querido Vic mostramosle a la gente en qué es el camino de esto ese lugar vacío estaba antes lleno de gente lleno de mujeres venceros que después con muletas muchos de ellos bajaban por el pasaje vacas galindo asfixiados por el gas que les lanzó la policía el gobierno cobarde ha decidido seguir con las políticas del FMI tenía dos opciones de escuchar al pueblo o de escuchar al FMI parece tristemente que ha optado por la segunda opción vamos pueblo vamos Santiago Santiago me parece que me psicóloga hasta acá con nuestro facebook live para ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! No hay códigos de nada, big, digamos poniendo una, mil, ochocientas mil veces ese video Que la gente sepa, que la gente vea la verdadera cara de este gobierno Replíquenlo en redes por favor, replíquenlo en todas sus redes Está en Twitter, lo vamos a poner en Facebook también En Instagram, en todas las redes para que el mundo vea la verdadera cara de este gobierno